Hoy tenemos a Isabel La Roulette, fundadora o socia fundadora de la tiendasolidaria.cl, una plataforma online de venta o marketplace que reúne las tiendas solidarias que pertenecen a seis fundaciones diversas, dentro de las cuales está Debra Chile, el Bazar de María Ayuda, la Casa Familia, Bazar Soy Más, la tienda de la buena, ahí me perdí, me tienes que confirmar. De buena fe, de buena fe. Y se me queda una en cartelera. Y Fundación Nonos. Y Fundación Nonos. Así que Isabel, bienvenida, muchísimas gracias por esta entrevista. Cuéntame un poco dónde estás, cuéntanos un poco de dónde no estamos, chilena por supuesto, pero de dónde no estás hablando. Gracias, Fili, por esto. Mira, y yo te estoy hablando desde Santiago de Chile, desde mi casa, con esto del teletrabajo. Seguimos todavía un poco en lockdown, como dicen. Bueno, te cuento un poco de la tienda solidaria, nace por la necesidad de vender, en un minuto en que todas las charity shops tuvimos que cerrar en Chile por el tema de la pandemia, y era la principal fuente de ingresos, o sea, finalmente era muy difícil mantener esto, este, este, como... Sistema, al final. Sistema, sí, sistema. Claro. En el fondo estaba muy complicado, entonces armamos, nos juntamos, tiendas solidarias en que estábamos en la misma situación, y armamos esta como marketplace, y es como común. Porque creemos que juntos es mucho más, entonces, de esta manera nace este, como marketplace solidario, que la gracia es que cualquier fundación es bienvenida para publicar sus productos, y nos complementamos, porque en el fondo nos pasa que como dependemos de las donaciones, hay unos que van a tener quizás cosas más de infantil, otros más de mujer, otros más de hombre, y así nos vamos complementando, y así el cliente que entra puede encontrar todo tipo de productos. Por lo que me contaba, y también pasó aquí en Irlanda, que muchos marketplace abrieron debido a esta necesidad de soportar este tiempo de lockdown, o de cierre de las tiendas físicas, por lo tanto, me imagino que nace desde ahí esa necesidad de seguir generando recursos, porque, como hemos hablado en capítulos anteriores, el tremendo trabajo social que hay detrás, porque las fundaciones necesitan seguir funcionando desde la pandemia. Exacto. Exacto, y tampoco se puede convertir en una carga en esta tienda solidaria, porque finalmente, en el minuto en que tú no puedes abrir, se convierte en una carga, se convierte, tú tienes que pagar arriendo, tú tienes, yo escuchaba, en general, fuera de Chile, las tiendas solidarias funcionan con voluntarios, yo, en Irlanda, funcionan principalmente con voluntarios, acá no es tan así, acá se contrata personal, porque en el fondo el tema del horario es muy importante, y para poder cumplir con ese horario, en general, uno tiene gente contratada, entonces, para poder mantener a esas personas, para poder mantener el lugar, para poder seguir dando este servicio futuro, hay que generar recursos por otro lado, en el fondo no podíamos convertirnos en un costo, y hay que apagar la luz, digamos. Y también, perdón que te interrumpa, pero justamente en ese punto quería entrar, porque hay una carga detrás de la tienda solidaria, no solamente del producto, sino que es de una mantención total del sistema, entonces, para enfrentar eso, también yo creo que principalmente es eso, seguir manteniendo a los trabajadores, lo que tú decías, ¿qué pasa con los productos que quedaron en eso también? O sea, ¿qué haces? Porque son productos que se pueden, quizás algún producto, una taza no se te echa a perder, pero la ropa, la ropa sí tiene humedad, más encima, ustedes estaban en invierno, cuando empieza el lockdown, entonces, me imagino que también fue una preocupación. Sí, fue una preocupación, yo creo que cada una de estas tiendas solidarias, lo vio de distintas maneras, en el caso nuestro, nosotros justo nos cambiamos de tienda, de una como una a otra, o sea, de un lugar a otro, entonces tuvimos que entre medio, conseguirnos como una bodega para guardar las cosas, pero lo bueno también que generó, es que buscaste alternativas, porque por ejemplo, empezamos a seleccionar qué cosas de verdad creíamos que no íbamos a poder vender, a corto o largo plazo, y esa empezamos a buscar dónde donarla, a entregársela a gente que estaba con necesidad en ese minuto, yo creo que se produjo algo bastante lindo como solidario, comunitario, entre todas nosotras, y entre otras puntuaciones que quizás podrían, o sea, no necesitaron en ese minuto, como, porque, no sé, yo creo que en todo el mundo ha sido bien difícil esto, en Chile en particular ha sido muy, muy difícil, hay gente que está muy complicada, y sobre todo era invierno, entonces en el fondo se agradecía, cualquier tipo de ayuda de ropa invernal, y entonces fue un minuto de reorganizarse, de ver qué es lo que en verdad podíamos vender, qué es lo que podíamos, y qué podíamos donar también, qué podíamos seguir dando, como que siga la cadena en el fondo, porque la idea es evitar que ropa o producto terminen en el vertedero, cuando pueden tener un segundo uso, y al final, eso es lo que uno está tratando de solucionar también, o sea, que en el fondo, darle valor a eso que tú estás apreciando, que la gente va a ir a la tienda y va a comprar, y va a decir, me encanta, necesitaba un vaso, y este vaso está increíble, o esta polera, o en verdad, pero que no termine en el vertedero, porque la persona que lo o no, consideró que ya no era útil para él, como para ella. De hecho, de eso te iba a preguntar exactamente, en base a tu experiencia, y en base a lo que tú estás viendo día a día, tú sientes que en Chile, se ha ido construyendo año a año, o paso a paso, el tema del concepto de donación, entonces, tú sientes que poco a poco, se ha ido construyendo una cultura de donación, particularmente de la gente, que lleva productos a la tienda, y también de la gente, que quiere comprar, o que exige el cliente, cuéntame un poquito de eso. Sí, ha habido un aumento significativo, bien impresionante, porque la gente llega con donaciones a comprar, o sea, en el fondo llega con su bolsa, oye, esto mi hijo ya no lo usa, pero voy a aprovechar de comprar para más grande. Y es bien lindo eso, porque al final, el apoyo en la comunidad es muy importante en esto, o sea, al final, si es que tú no tienes gente que te esté donando, o tienda nos pasa, o empresa, o distintas personas, esto no funciona, porque todo lo que uno vende es donado, en el fondo sigue así, es la única manera general de los recursos. Y la gente, acá ya más, o sea, sobre todo en esto, por ejemplo, en la pandemia, nosotros hicimos una campaña que era 14 días, 14 prendas, como en el fondo tú estás encerrado, aprovecha de ordenar, aprovecha de ver qué no estás usando, volvamos a lo simple, volvamos a lo que en verdad necesitamos, quizás no necesitéis todos esos pares de zapatos, ya en verdad no puede salir, en el fondo, y cuando vuelvas a salir, quizás tampoco vayas a querer tenerlos, digamos, y ahí hubo muy fuerte la gente donando, preguntando, contactando, cómo ayudar, cómo aportar, y por otro lado, mucha gente dispuesta a querer comprar cosas de segunda, que finalmente uno podría tener como un poco de miedo, yo creo que en algún momento escuché una de tus entrevistas, que como que en Latinoamérica igual se da, que la gente como que puede ser algo peor, o algo de segunda puede ser, tener peor calidad, o peor categoría, no sé, pero no, pues ahora hay toda una corriente, de que no es así, de que en verdad está ayudando a que no llegue cosa, insisto, al petedero, en que en el fondo disminuí la huella de carbono, que las cosas pueden tener más vida útil, quizás, lo que a ti fue una joya durante mucho tiempo, y después deciste que no, cambiaste de físico, y querés usar otro tipo de vestuario, para otro puede ser lo que en verdad estaba esperando, es súper emocionante cuando nosotros colgamos ropa, y que entra, no sé, una persona, y es como, no puedo creer esto, me encanta, por favor, como, era para mí, porque al final hay un puesto que en la charity shop, y en esta agenda, uno se encuentra como cosas que eran tuyas, esa es la sensación que a mí me da, como que se da un vínculo, eran cosas que eran tuyas, como, sí, y ahora, era demasiado para ti, ahí estaba esperando, claro, y el tema está en que, es difícil pasar, yo siento que es difícil pasar, de lo que tú puedes tocar, cuando tú vas a un charity shop, a una tienda solidaria, lo tocas, lo sientes, lo pruebas, hoy en día, tú estás en otra plataforma, y donde tienes que apostar un poco, que siempre tiene que ver con el comercio, online, un poco a, ok, me confío en que esté en buen estado, que, hay varios temas detrás, cuando tú compras ropa de segunda, pero, ¿cómo han podido lidiar con eso? sí, exacto, por online, mira, cuando tuvimos que cerrar las tiendas, es cuando lanzamos esta plataforma web, y la exigencia, igual pasa como por hartas, el proceso de selección, para que no tuvieran fallas, porque en el fondo el cliente, como no lo puede tocar, no puede ser que después le llegue, no sé, sin el botón, o con discusión por el lado, hemos tenido problemas, como cualquier tipo de, exacto, vamos a, o que hemos tenido algunos errores, pero en el fondo, si es que tiene algún detalle, lo especificamos escrito, para que la gente sepa, o tiene una mancha pequeña, pero no afecta en el look general, porque de repente, hay veces que, si es una chaqueta entera bordada, y tiene una mancha, de repente no afecta, en su total look, digamos, cuando lo use, pero, se especifica por escrito, entonces, la gente sabe, y es, y también se nota por el precio, porque en el fondo, igual uno tiene su rango de precio, en base a la marca que es, y si el producto es de una marca conocida, pero está a un precio más bajo, y tiene una descripción, se entiende, que, pues, estás tomando un poco menos, porque tiene algún tipo de defecto, pero tratamos de evitar, productos con defecto, para no tener, temas después de que la persona, no se haya dado cuenta, porque nosotros, es impresionante, nos han comprado, de todas partes de Chile, y tú pensás, y eso, y eso es bien increíble, porque al final, son personas de distintas partes, que están a varias horas de Santiago, nosotras lo mandamos con, lo mandamos lo antes posible, les ha llegado súper rápido, han estado súper agradecidos con eso, y en el fondo, les damos la oportunidad también, a esas personas, que quizás no tenían la opción, de adquirir algo de una marca, que quizás, siempre bien seguido, y les encantaba, a un precio súper asequible, o sea, de repente, es más barato, hasta el envío, o sea, pasa eso. Claro, entonces, nosotros siempre potenciamos, y hablamos de este triple impacto, por así decirlo, para mí son cuatro impactos, que uno puede tener, está claramente, un impacto social, un impacto ambiental, un impacto económico, lo que tú dices, o sea, conseguir prenda, a un precio mucho más accesible, y también hay un impacto de look, yo siempre lo digo, como marca personal, y yo creo que apelar, a esos cuatro puntos, también ha hecho, y yo creo que se ha hecho un trabajo, no tan solo, desde las tiendas solidarias, los charity shops, sino que hay una comunidad detrás, que está poniendo mucha fuerza, en el uso, de prendas de segunda, en el reutilizar, ¿tú lo ves también, como una corriente muy fuerte, en los últimos años? Sí, en Chile está muy fuerte, o sea, tú puedes ver, aparte de la cantidad de emprendimientos, que han salido, en base a reutilizar de prenda, en Instagram, ahora, por la pandemia, salieron infinitos, hay mucha tienda online, que vende ropa de segunda en Chile, y están súper bien, o sea, son súper buenos negocios, porque en el fondo, a la gente en Chile sí lo busca, o sea, no le perdieron el miedo, nosotros hemos hecho campañas, como yo uso ropa usada, o yo uso, y todo tipo de personalidades, han salido publicando fotos, en Chile es súper valorado, o sea, se ha ido valorando, digamos esto, y como que ha cambiado la percepción, yo creo que es distinto en otros países, quizás de Latinoamérica, pero en el fondo, ya este tema de lo que decís tú, como el tesoro, que nosotros también lo pusimos, de hecho, en la página web, como tenemos una sección que se llama tesoro, la gente valora ese tesoro, esa persona que digo yo, cuando entra a la tienda, y descubre que es como, era suyo, y lo mismo le pasa en la página web, en Chile se pasa eso, o sea, esa saqueta exquisita, que te compraste, en una tienda online, de ropa de segunda, y que en verdad, es como que fuera tu segunda bien. Claro, y sabes que yo creo que eso ha sido, tremendo, un tremendo cambio, a nivel de país, y a mí, yo en verdad soy enamorada, y hace muchos años, que estoy en el tema, de la ropa de segunda, de los productos de segunda, en general, y yo he visto el cambio, yo siento que cuando tú llegas, a explorar, cuando tú tienes la posibilidad, en tu caso, y en mi caso, de explorar otros países, donde este concepto, está muchísimo más trabajado, es un tremendo placer, ver lo que crees en Chile, y por lo mismo, mi pregunta, como redondeando el tema, es como, cómo incentivar a que la gente, desde tu perspectiva, cómo incentivar, motivar, tanto a ser donante, como comprador, en estas tiendas solidarias, o sea, yo creo que el tema, de la huella de carbono, del efecto, que uno tiene, con lo que compra, tiene un impacto, hoy en día, yo creo que, a toda la gente, le hace ese ruido, o sea, no, comprar ropa, muy barata, que está nueva, que vino en barco, vino en avión, con todo lo que significa, y que en verdad, a los dos segundos, va a tener un hoyo, yo creo que sí, está teniendo un impacto, en la gente, y eso está, ayudando un poco, a este cambio de paradigma, de que la ropa usada, no es mala, esto de repente, es mejor, porque en el fondo, lleva un buen tiempo, y la calidad era mejor, probablemente la confección, fue siempre mejor, uno ha comprado cosas baratas, que tienen una vida útil, bastante baja, y te das cuenta, que de repente, hubiera sido mejor, quizás, gastar un poco más, en algunos casos, y tener menos cosas, al final, en el fondo, eso existe, y yo creo que acá, se está haciendo campañas, cada día más, hay campañas de, grandes retailers, de donar, de traer tu empresa, y que lleva un descuento, yo creo que hay una gran corriente, yo creo que sí, hay que educar un poco más, a la gente, al tipo de donación, porque si tú, nosotros estábamos pensando, de hecho, en una campaña, porque en el fondo, si tú, no puedes usar un auto, que le falta una rueda, tu hijo no lo puede usar, tampoco lo puede usar otra persona, no lo va a poder comprar alguien, ni lo va a poder regalar, lo que yo digo, siempre cuando donan, es yo digo, mira, tiene que ser algo, que tú estarías dispuesto a comprar, en una tienda, en una tienda, si tú entras, lo volverías a comprar, en ese estado, ahí, te miran con cara, dudoso, porque de repente, tampoco hay unas mantas, que no las vayan, no hay como, y en Chile, existen otro tipo, de emprendimiento, que es bastante interesante, que por ejemplo, convierten, estos residuos textiles, en lana, no sé si conoces de cosita, sí, 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 la Rosario, bueno, ellos han creado eso, entonces, será también un trabajo colaborativo, porque yo mientras selecciono, si encuentro cosas, que no las voy a poder vender, tampoco las puedo donar, por ejemplo, a otras personas, que le podrían servir, porque en verdad no se puede, están en muy malas condiciones, y tienen la opción, de convertirse en lana, yo lo convierto, lo entrego a todos los aspectos, hoy en día, el proceso de selección es enorme, porque en el fondo, editando, que nada termine, en el vertedero, tú vas seleccionando, en base a distintas oportunidades, porque por ejemplo, hay cosas que me donan a mí, que yo no las puedo vender, porque son grandeadas, por ejemplo, por una empresa, yo no las puedo vender, es como, nosotros tratamos de evitar, ese tipo de cosas, y esas las regalamos, porque sabemos que hay gente, que sí las podría oferir a usar, porque de repente, son unos polar, o cosas exquisitas, que podrían usarla, pero uno empieza a distinguir, qué cosas sí, qué cosas no, y tratáis de que en el fondo, nada termine sin uso, sin utilizar, y yo creo que el tema de la educación, que tú dices, es muy importante, y con los niños, porque en el fondo, muchas veces ellos dan, como por obvio, que si esto está roto, ah, y esto lo regalo, es que no, nadie quiere eso de regalo, o sea, nadie quiere cosas, que no se puedan utilizar, o sea, no pienses, ni que lo vamos a poder vender, en un charity shop, ni que se lo vas a poder donar, a un niño, que no tiene nada, porque en el fondo, evitemos ese tipo de cosas, tratemos de comprar cosas, que no generen tanto residuo, también, que no se les salga la rueda, a los cinco minutos, porque, le compré lo que había barato, disponible, evitemos ese tipo de productos, porque al final, lo único que hacemos, es que se sigan generando, y se sigan terminando, en verteros, no tienen segundo uso, como que hay un tema social, hay un tema medioambiental, y hay un tema también, como yo, de comunidad, es muy importante, un poco, que uno piensa, en la comunidad, en lo que va a ser a futuro, en lo que va a ser, el lugar de tus hijos, y en lo que va a ser la gente, que está al lado tuyo, es súper lindo, lo que se da también, en los charitos, porque, como que, no hay clases, todos entran, entra la persona, que estaba riendo la calle, y es real esto, entra la persona, que estaba riendo la calle, entra la persona, que viene en auto, desde un lugar, que dijo, ah, voy a, creo en el medioambiente, yo también quiero evitar, comprar cosas demás, todos entran, y ahí mismo, cada uno busca, como su tesoro, porque es como, distinta, la percepción de cada uno, quizá uno va a comprar, por precio, y va a elegir, el espacio, que hay solo cosas, a un precio muy bajo, que pasa, nosotros también, tenemos como una sección, de cosas, que están como, un poquito más, o desgastadas, esa está más barata, entonces, hay una persona, que se va a ir por precio, y hay otra que va a buscar, las cosas que son más tesoro, y va a ir seleccionando, así que bueno, agradecerte, en verdad, un placer tenerte, con nosotros, invitar a todos, a seguir escuchando, Radio Latina de Irlanda, y nada, un abrazo muy fuerte, desde Dublín, a Santiago de Chile, gracias Pili, por la invitación, también, para participar, Gracias,